Y no por cualquier señal, empezar por el tecado, terminar sin acabar Hazlo porque tienes ganas, nunca juegues por jugar Tu canción será entendida cuando la sepas cantar Mira todos esos espejos, dime cuál te gustas más Ponte guapa, que hay un día que está a punto de empezar No quiero verte cayendo en mitad del huracán No quiero verte cayendo, cayendo, sí cayendo En mitad del huracán Abre bien hoy la ventana y sonríe al despertar La alegría es una planta que se debe de cuidar Lézate todos los días a tu templo en tu interior Solo allí tendrás refugio, así que eleva tu oración Vas buscando una salida, pero te dejas llevar Solo tú tienes la llave de la carta en la que estás Solo en la calle pensando que algo bueno ocurrirá Las promesas rotas hoy encontrarán su otra mitad No quiero verte cayendo en mitad del huracán No quiero verte cayendo, cayendo, sí cayendo en mitad No quiero verte хотя conmigo, así que la bitter queda